¡Gracias! En valor todo lo que es el patrimonio de nuestro norte neuquino, que tiene mucho, es muy rico, mucho bagaje y como bien dijo uno de los disertantes de este hermoso encuentro que logramos realizar, tiene mucho potencial para explorar, para compartir y para poner en valor. Fue muy fuerte, la verdad que terrible, nos partió el alma, así que bueno, imagínese un trabajo con mucho amor. Y bueno, era una economía autosustentable, porque tenían que producir sus propios alimentos, su ropa, construían sus casas. Nos reunimos este viernes y sábado, 4 y 5 de marzo, donde trabajamos distintas temáticas, donde se pudo debatir, interactuar y poner en debate y problematizar cuatro temáticas. Fue arte rupestre, cantoras campesinas, medio ambiente, producción y la vinculación con el patrimonio cultural intangible. Y finalmente tuvimos uno de los espacios en los cuales tuvimos participación directa, que es cocina territorial. En ocasiones especiales como fiestas de santo, realizaban asado, pasteles, elaboraban pan dulce con betún, empanadillas, picarones, virigües. En las bebidas, cola de mono, muday, chicha, chupilca, vino, el gloriado, el menquillao, el mincheo, el chichibuco. La cola de mono es una variante de la cola de mono de Chile, pero bueno, se hace de otra manera y se hacía para la fiesta. Desde que comenzamos a trabajar y a recorrer este camino, este lindo camino, se trataba de ir y compartir, compartir nuestro tiempo y compartir el tiempo también de los abuelos y de las abuelas. Tuvimos la oportunidad de conocer a personas que tenían alrededor de 80, 90, 100 años y en ese tiempito que nosotros recorríamos, nos compartían todo lo que sabían. Que iba mucho más allá de, no solo de lo gastronómico, se profundizó muchísimo de todo lo que es su forma de vida, que caracteriza orológicamente nuestra zona.